Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Hoy vamos a ver algunos percances que puede tener la carambola. ¿Será realmente una fruta tóxica como están afirmando algunos? Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, pero si aún no te has suscrito, debes de suscribirte, es totalmente gratis. Enciende la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Entonces, dicho esto, podemos empezar. Pueden seducirnos la forma y el sabor dulce del curioso fruto. Cuando está maduro, adquiere un color entre amarillo y anaranjado, pulposo y jugoso, de aspecto alargado y ovaloide. Tiene generalmente cinco prominentes cantos que le confieren si hacemos un corte transversal el llamativo aspecto de estrella. A este fruto que brota de un arbusto de la familia de la Otsalidáceas, que se han dado numerosos nombres como fruta estrella, tiriguro, cinco dedos, tamarindo chino, dulce o culi, ciruela o fruta china, árbol del pepino, trombolo y carambolera. Carambolero o simplemente carambola. Vamos a ver entonces cuáles son sus orígenes y virtudes. A ciencia cierta, no se conoce por quién, cómo ni cuándo fue traído a nuestros campos este arbusto. Lo indudable es su origen asiático, específicamente de Indonesia, la India y Sri Lanka. Desde esa zona geográfica, la fruta se ha diseminado a otras regiones tropicales del orbe. En la actualidad, las naciones que más la cosechan son Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. Su consumo se acrecienta en muchas partes, ya que sea directo o en dulces y jugos elaborados con la pulpa del fruto. El interés en ella ha propiciado numerosos patrocinios por miles de personas que adjudican maravillosas virtudes. Se señala que tiene cualidades nutritivas, que es rico en vitamina A y C, que ayuda a aliviar los síntomas de la vajiga, aumenta la producción de orina, o sea que es diurético y alivia el dolor de cabeza, la tos y el insomnio. Se ha llegado a aconsejar su consumo en los niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas, madres lactantes y los ancianos. De igual manera, hay quienes requieren que es beneficioso para tratar la hipertensión arterial, otras afecciones cardiovasculares y la diabetes mellitus. Para probar los posibles beneficios de la carambola, se han desarrollado investigaciones científicas en las cuales se comprueba la existencia de ciertos elementos beneficiosos en su constitución, como sustancias antioxidantes, antiinflamatoria y hasta un compuesto químico que se encuentra principalmente en las raíces de la planta y posee propiedades antidiabéticas y anticancerígenas, esencialmente como el cáncer de mama. Tales características son motivos de intensas investigaciones. Sin embargo, una de las naciones donde más se produce y consume la carambola fue donde empezaron a reportarse los primeros eventos adversos. Durante agosto del año 1990, 10 pacientes que padecían de insuficiencia renal crónica y recibían hemodiálisis, tratamiento conocido como riñón artificial en el centro hospitalario de Sao Paulo, Brasil, empezaron a experimentar un extraño cuadro de hipo muy difícil de tratar. Todos tenían en común haber consumido la fruta estrella. El hecho llamó la atención del equipo médico Carioca, que tres años más tarde publicó el suceso en una revista médica brasileña. Nacía así la primera descripción de un efecto tóxico en humanos de la mencionada fruta. No se podía encontrar en aquellos momentos un argumento terminantemente sobre este evento. A pesar de que hacía una década, investigadores maláceos habían reportado cómo la administración de extracto del citado fruto dentro del abdomen de animales de experimentación causaba toxicidad neurológica grave, neurotoxicidad grave. A partir de lo sucedido, aquellos 10 pacientes aparecieron otros reportes brasileños de toxicidad diferentes del hipo, asociada al consumo de carambola en enfermos con insuficiencia renal. Las consecuencias eran vómitos, insomnio, agitación psíquica y motora, confusión mental, convulsiones y hasta casos de muerte. Con el tiempo se pudo descubrir la sustancia responsable de estas alteraciones. Se le llamó carambocina. El hallazgo no solo causó revuelo sobre los nefrolos del mundo, constituyó un hito para la medicina del país sudamericano. Al realizar una novedosa contribución a la ciencia médica y farmacológica a partir de la observación y descripción de las manifestaciones clínicas del envenenamiento por carambola en aquel grupo de pacientes. Ahí no quedó todo. Se empezaron a revelar otras particularidades tozológicas y bioquímicas de esta fruta que no le favorecían en nada. La carambola tiene la distinción de poseer una cantidad considerable de oxalato. Estas sustancias pueden causar insuficiencia renal aguda en personas con una función renal previamente normal, pues las cantidades de sales de oxalato pueden estar presentes en la fruta entre 80 y 730 miligramos TL. El primer estudio donde se descubrió este daño renal en humanos se publicó en el 2001. En la actualidad se conoce que las sales de oxalato causan daño renal por la precipitación de estas sustancias en una parte de los riñones, lo cual provoca obstrucción al flujo de orina. Se hizo frecuentemente el reporte de causas con deterioro importante en la función renal después del consumo de carambola, sobre todo en personas ancianas. Hasta el presente no se ha logrado determinar la cantidad exacta de carambola que una persona puede consumir con seguridad. Por lo tanto, con todas estas evidencias, no sería desconcertado divulgar estos riesgos para que no sucedan desagradables percances a la salud por causa de la carambola. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video. ¿Qué te pareció la información que te traímos hoy? ¿Has utilizado la carambola por un largo tiempo? ¿Has notado algo extraño? ¿O simplemente crees que la información no es cierta? Bueno, los comentarios están totalmente libres para que dejes tu opinión. Si el video te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno se comparte, puede ser que le hagas un bien a alguien. Si aún no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para cuando subimos un nuevo video. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!